Hermanos, vamos a hacer una oración ante la Virgen. El Monseñor Dionisio Guillermo García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, al finalizar la Eucaristía este 24 de marzo, Domingo de Ramos, pidió una oración ante la Virgen que tituló Nuestra Señora de la Caridad, Fe del Amor. Necesitamos tener un sosiego en la vida, un sosiego en la vida. Que nuestros niños duerman bien y nuestros ancianos también. Y nosotros, que al otro día hay que trabajar. Para eso, hermano, nuestro pueblo ha dicho y repite, y eso todos lo sabemos, corriente y comida. El religioso, en una especie de conversatorio ante la patrona de Cuba, se preguntaba si eso es inalcanzable para los cubanos, que el domingo 17 de febrero lo exigían en unas pacíficas manifestaciones en varios puntos de la isla. Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Pues para, como dijimos ahorita, cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y lleva a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo. Y todo eso que la gente lo quiere hacer aquí, madre, en Cuba. Pero la situación muchas veces hace, muchas veces no, muchos de nuestros hijos, pues marchan a otros lugares porque no encuentran precisamente eso acá. García Ibañez se refería al masivo éxodo de cubanos, que han optado por escapar de la isla ante la cada vez más crítica situación socioeconómica y política existente. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los últimos 30 meses, más de 530.000 cubanos han llegado solo a Estados Unidos. El deseo de expresarse, de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos. La gente lo pide de muchas maneras. Y hemos visto que se ha pedido en la inmensa de los casos sin violencia. El arzobispo de Santiago de Cuba también se refirió a problemas medulares que hoy padece la sociedad cubana ante la desesperanza que vive en esta especie de conversación con la Virgen, en la Basílica, Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Esto es lo que nuestro pueblo pide y quiere. Madre, Madre, que tengamos la esperanza de ese pueblo que esperaba el Mesías. Sí. Sabemos que, sabremos, sabiendo que algún día vendrá la luz sobre nuestro pueblo. Luis Guardia, Martín Noticias.